8 de la mañana con 18 minutos proseguimos con el desarrollo de su espacio desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 recuerde que es una estación de radio que opera en la romana situada en la región este de República Dominicana estamos aquí compartiendo con nuestros amables oyentes y estamos también haciendo nuestra transmisión en vivo a través de la red social de Facebook gracias a todas aquellas personas que están en sintonía en este momento con nosotros recuerde también que para establecer el contacto solamente tiene que marcar el 809-556 4666 809-556 4666 aquí en la FM 107.5 mire señores para estar informado de las principales noticias que ocurren aquí en la romana ustedes pueden visitar varias páginas web de aquí de la romana entre ellas el pidio sin límites del periodista el pidio solentino está a 16 minutos de lingo ribera medina también víctor informando del periodista víctor borrome noticias jose báez de jose báez y también está el cañero de miguel roné así como franklin cordero punto com de quien les habla franklin cordero franklin coldero puntocom de quienes habla franklin coldero muy buenos días a maría filomena santana ávila a lely pérez a noemí muñiz saludos a todos ustedes a tony muset a selma coldero paez a rafael candelario alivio rosario gracias a magui jesús gracias por su sintonía miren señores compartan esta transmisión en vivo para que sus seguidores también puedan estar al tanto de las informaciones y los comentarios de aquí de la romana hay una denuncia que quiero dar cabida aquí en este espacio desayuno musical recientemente recibí la denuncia de un joven que se identifica como michael ruban frías muchacho de apenas 24 años todo el mundo sabe aquí que yo estoy en contra de todo lo que signifique delincuencia abuso ya parte de la autoridad o el acto delincuencial de nuestros muchachos en la calle ahora bien cuando una persona no tiene nada no ha cometido ningún delito ha sido detenido ha sido llevado a un destacamento de la policía como ha sucedido con este caso con el caso del joven michael ruban frías de apenas 24 años quien fue detenido en una redada y fue llevado al destacamento del sector sabica de aquí de la romana y quienes están viendo la transmisión en vivo a través de facebook voy a presentar la imagen de este joven miren ustedes pueden ver que está publicado en mi página franklin cordero.com y en la fotografía puede evidenciarse señores los golpes recibidos por este joven de aquí de la romana se puede ver el joven fue esposado fue sacado de la celda lo esposaron y un policía le emprendió a golpes con un bate de madera ustedes pueden ver en la transmisión en vivo la foto que publiqué en mi página web franklincordero.com de acuerdo con las declaraciones de este joven él fue detenido en una redada y fue llevado al destacamento del sector sabica ustedes saben muy bien que la ley dominicana contempla la legalidad establece la legalidad de que todo detenido tiene derecho a una llamada telefónica es decir usted detenido mire quiero hacer una llamada a mi familia para que sepan que estoy detenido o en caso contrario a un abogado cuando usted llama entonces a sus familiares y a sus familiares no se preocupan y saben que usted va a a permanecer detenido en un destacamento policial y no habrá ningún tipo de preocupación este joven fue llevado a una celda del destacamento del sector sabica insistió demasiado vociferando como lo puede hacer cualquiera quiero hacer una llamada telefónica quiero hacer una llamada telefónica quiero llamar a mi familia y estaba vociferando al sargento de guardia el sargento de guardia no le hace caso y en ese momento un policía que no era que estaba asignado ese día al destacamento de sabica ese policía identificado como rafael rafael alexander arache sosa ese es el nombre del raso de la policía rafael alexander arache sosa este policía de acuerdo con las declaraciones de este joven lo sacó de la celda lo esposo y le emprendió a golpes con un bate de madera las fotografías que hemos publicado allí usted puede evidenciar los golpes recibidos por este muchacho en el destacamento del sector sabica entonces señores vamos a hacer nuestro trabajo pero vamos a hacerlo con respecto al ciudadano si ese muchacho fue detenido en una redada llevado el destacamento de sabica legalmente se le tenía que permitir la realización de una llamada telefónica entonces un policía este raso rafael alexander arache sosa se sintió molesto le decía cállate cállate que estoy descansando puede ser que estuviera descansando un policía que estuviese dando vueltas en el pueblo en el sector que le toca hacer su rastreo su patrullaje llegó el destacamento sabica estaba descansando pero no se le había permitido una llamada a este muchacho y él vociferaba desde la celda quiero hacer una llamada telefónica y no le permitieron la llamada telefónica y una hora después cuando volvió a vociferar el policía se cansó lo sacó de la celda y dijo yo te dije que estaba descansando y le emprendió a golpes este hecho ocurrió la noche del pasado 26 de diciembre el muchacho este joven dice que teme por su vida porque el policía luego de propinarle los golpes lo amenazó y dijo si te veo en la calle donde quiera que te veas te exploto entonces ante una ante un abuso cometido en su contra de acuerdo con las declaraciones que le ha dado y la fotografía que hemos publicado y el experticio médico que se le hizo no es para menos que el joven michael ruan frías de 24 años tema por su vida por su integridad física entonces hacemos un llamado al general manuel rodríguez miranda director rellenar este de la policía con asiento en la romana para que tome escarte en el asunto porque de acuerdo con denuncias que hemos recibido este raso policial rafael alechández arrache sosa es conocido en el sector sabica como un abusador entonces el joven michael ruan frías como los demás miembros de su familia esperan que este caso no quede impune y que las autoridades superiores garanticen su integridad física garanticen su integridad física no diré dónde vive este joven por asunto de que hay que proteger a este muchacho porque si un policía dice lo amenazó con matarlo con explotarlo donde quiera que lo vea entonces hay que tener mucho cuidado tenemos una reacción telefónica muy buenos días estoy llamando estoy llamando dentro de este caballero que yo lo he mencionado este tiende muy protegido no sé si por algún comandante algún funcionario o alguien que lo patrocita porque cuando tú vas a ir a eso exactamente lo primero que dices yo no quiero a nadie en este lugar que me levanto hoy ahí como si fuera el medio de la pública yo me quiero mucho villazo ahí una dictadura entonces qué sucede que cuando tú te diriges directamente a un oficial superior él hace caso mismo porque él se siente ser amo y señor de esa casa de ese destacamento entonces tú te vas como ciudadano como municipio del sector leo, la reprecia con el carácter